¿Qué es la confesión? Cuando perdemos la luz de la gracia a través del pecado, solo tenemos una cosa que nos puede ayudar. La confesión. En la confesión nos reconciliamos con Dios a través del ministerio de la iglesia. Pero, ¿por qué no podemos conectar las cosas directamente entre Dios y nosotros? ¿Por qué la reconciliación es mediada por la iglesia? Bueno, Jesús le dijo a sus apóstoles, Reconciliación entonces es un mandato, un deber mandado a la iglesia por Cristo. Y la iglesia ejerce este mandato hasta nuestros días a través de los obispos como sucesores de los apóstoles y sus compañeros de trabajo, los sacerdotes. Con el claro mandato de Jesús, el asunto puede considerarse establecido. Pero, como en todo lo que Dios hace, hay sabiduría que hay que descubrir en el camino del sacramento de la reconciliación que ha sido establecido. Dios permite y desea que la humanidad participe de la obra de su salvación por medio de la administración de los sacramentos. De esta forma, el obispo o sacerdote están actuando como un instrumento. Actúan no por su propio poder, sino que Cristo actúa a través de ellos. En segundo lugar, los sacramentos hacen lo que es espiritual visible, audible o tangible a los sentidos. Por los sacramentos podemos percibir por signos sagrados lo que está invisiblemente realizándose en nuestra alma. Dios diseñó los sacramentos y estos signos sagrados exactamente porque ellos equivalen a nuestra naturaleza humana, una naturaleza que Él mismo creó. La confesión no es diferente a otros sacramentos en esta área. Podemos escuchar que nuestros pecados han sido perdonados. En tercer lugar, la existencia del cristiano no es una existencia solitaria, sino que él existe como un miembro del cuerpo místico de Cristo. Y si un miembro está enfermo, el cuerpo entero sufre debido a ello. Si, por ejemplo, la iglesia es enviada a proclamar el amor de Dios a la humanidad y algunos de los miembros están en contra de eso, este comportamiento debilita a toda la iglesia. Nuestros pecados dañan la misión y la credibilidad de la iglesia. Y es por eso que es bastante apropiado que el sacramento de la reconciliación sea dado de tal manera que también demuestre la reconciliación de los creyentes. Así que la confesión es un mandato de la iglesia y tiene mucho sentido. Sin embargo, no solo tiene sentido, sino que también es un sacramento que podemos recibir con frecuencia y es así una de las principales ayudas en nuestro viaje hacia Dios. Para que veas, aquí se alcanzan tres cosas. Primero, la confesión limpia. Justo como un baño regular es bueno para el cuerpo, así es para el alma. La confesión limpia del pecado a todos aquellos que están arrepentidos de sus pecados y que tienen un corazón contrito. Segundo, la confesión sana. El pecado causa muchas heridas y estas son sanadas en confesión. Tercero, la confesión nos fortalece. Justo como la buena medicina que no solo nos cura, pero que también nos restaura las defensas, así es con la confesión que sana y fortalece. Penitencia o confesión es entonces un gran medio para santificar nuestras vidas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!